El tabaco, el café, puede ser el sexo, a ciertas horas, el móvil, el tabaco, la cosa tecnológica, los móviles que hay gente enganchadísima, algunas drogas supongo que las hay, las redes sociales, el alcohol, la droga, pues el hachís, la marihuana, la cocaína, heroína alguna, la televisión, el fútbol, el alcohol para la gente de nuestra edad, el chocolate, que ahora ha cambiado, ha mutado las adicciones. ¿Sabían que en Aragón cada año se inician 1.400 tratamientos relacionados con el consumo de drogas? Son tratamientos que en el 80% de los casos están relacionados con tres sustancias, el cannabis, la cocaína y el alcohol. Los datos son alarmantes, fíjense en este, en Aragón. La edad media del inicio del consumo de drogas es de 14 años. Hablamos de adicciones que se atienden en centros como este. Por aquí pasan cada año un millar de personas con algún tipo de dependencia y el 70% de ellos son hombres. El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza, durante el año 2017, atendió aproximadamente 1.030 personas. Dentro del consumo de sustancias nosotros vemos una relevancia importante en el consumo de alcohol. Hemos atendido un 30% de los pacientes alcohólicos. Después hemos visto pacientes con problemas de cannabis y, en tercer lugar, nos encontramos con los pacientes que han presentado adicciones comportamentales, que es donde hemos visto un incremento notable respecto a años posteriores. Lo que vemos fundamentalmente son la adicción a las drogas legales y, de entre ellas, sobre todo, destacamos el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Este es el laboratorio donde se analizan drogas de abuso en orilla. Una vez que el paciente entra a nuestro centro a realizar un tratamiento, hace una evaluación médica, una evaluación psicológica. Esto nos sirve a nosotros como una información para ver si de verdad están consumiendo o no. Podemos detectar los opiáceos, podemos detectar lo que es la cocaína, lo que es el cannabis, lo que es anfetaminas, espiz... Diana, ¿cuántos análisis como estos hacéis cada semana aquí desde el centro? Pues mira, estamos ahora haciendo una media de 100 pacientes, pero analizamos unas 250-225 sustancias. El alcohol es la droga que más consumen los aragoneses, seguida del tabaco. Para que se hagan una idea, la edad media de inicio en el consumo de alcohol en Aragón es de 16 años. Somos la comunidad en la que antes se comienza a beber de todo el país. Aquí miles de aragoneses sufren una enfermedad que en la mayoría de ocasiones deja historias desgarradoras, como las de Teresa y Santiago. Ellos han sufrido las consecuencias del alcoholismo durante más de 20 años. Ahora este mes, a finales de mes, 21 años, que llevo sin consumir nada de alcohol. Pues yo me di cuenta muy joven. Empecé a beber joven y me di cuenta enseguida porque no bebía igual que las otras compañeras o mujeres. Trabajaba y estudiaba y me saltaba algunas clases para... no para hacer nada extraordinario, sino para ir a beber unos tintos que entonces estaba de moda. Llegas a casa algún día un poco bebida, tienes la bronca de los padres, por si tienes 16, 18, 20 años. Y eso va en aumento, es progresivo. Cada vez bebés o más hasta que te das cuenta de que no puedes dejar de beber para llevar tu rutina diaria. Si empiezas a tener ansiedad y si te falta el alcohol lo buscas, lo escondes y empiezas a engañar también. Yo creo que me di cuenta desde que era mujer. Piensas que es una moletilla que te da valor para... te quita la timidez, te hace más gracioso. Y lo vas empleando los fines de semana que digo yo para salir por ahí y poco a poco te va pillando. De pensar que tú dominas el alcohol, el alcohol te va dominando a ti. Pues la gente me decía, sobre todo mis padres, que bebía mucho, los médicos también, en algunos trabajos también. Pero yo no me daba cuenta. De pensar que era mi vida y lo que hacía es apartarme de la gente que me decía que bebía mucho. Y llega un momento que, pues piensas de la noche en el tiempo, lagunas mentales, temblores. El alcohol me llevó de ser una persona normal más o menos a ser una persona de la noche. El mundo de drogas, alcohol, prostituciones, etc. O sea, era otra vida. En el momento que bebía me transformaba. Así que he deseado muchas veces echarme a la cama y decir ojalá no me levante. Si no bebía, me moría. Y si bebía, estaba otra vez borracho. O sea, que era un círculo vicioso que te vuelves loco, ¿no? Y he descubierto muchas cosas que ahora al dejar de beber, el decir que eres una persona me ha gustado mucho. O sea, eres el Santiago débil, por así decirlo. Buena persona. Y quieres ser feliz. Esa cosa que me ha gustado. Los daños alcoólicos sufren todo el mundo. También la familia. También la familia sufre. Pero el alcohólico también tiene su propio infierno. Reconstruir una vida, yo siempre digo para mí que es una aventura. Yo he vuelto a vivir. Para mí todos los días es una aventura. Encontrarte conmigo misma. Poder hacer cosas que me daban miedo hacer. Ahora sé que puedo hacer cualquier cosa estando sobria. Y ayudar a otras personas. La verdad es que es una aventura maravillosa.